Hola, buenas tardes, mi nombre es Guillermo Álvarez Segura y orgullosamente represento a mi municipio que es Tenancingo, Estado de México donde elaboramos el rebozo, 100% de algodón es mejor conocido como el rebozo de bolita en distintos diseños venado, arco blanco, medio azteca, laborudo en especial soy la tercera generación de mi familia en elaborar el rebozo luto de aroma es un hilo delgado de algodón, el cual su aroma le dura de por vida su proceso de teñido es mediante varias infusiones de hierbas para que adquiera esa tonalidad intensa de color negro para elaborar cualquier otro rebozo es necesario de hasta ocho personas en una venta de un rebozo la familia de ocho personas se mantienen mediante esa venta de un solo rebozo México me enamora por su gran variedad de artesanías y en una venta de un solo rebozo Gracias por ver el video.